JIN BAITAI La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 JIN BAITAI Drive Together ¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tomen nota, atentos porque nos encontramos en la recta final de agosto y hay pueblos que todavía están en fiestas Llega el turno para Bezeite, Más de las Matas, La Fresneda, Mazaleón y Nonaspe Además en Monroyo se celebra el 27 Encuentro Cultural del Matarraña con el Premio La Franja y en Valderrobrés habrá una feria de salud y vida Y además Alcañiz y Alcoriza celebrarán mercados de abasto Por otro lado los cachirulos de Alcañiz y Andorra presentarán mañana a sus reales mozas y en Alcoriza un espectáculo de jam sesión en la plaza Bienvenida Argensola Por último un concierto flamenco con la lámpara minera en Andorra ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices Jinba Itai La unión Una conexión que va más allá del hombre y la máquina Nuevo Mazda CX-5 Jinba Itai Drive Together ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!